Amados intercesores, continuamos hablando de este tema tan precioso, la Santa Cena en los hogares. Porque así comenzó, la primera Santa Cena o la Pascua, la primera Pascua fue servida por las familias israelitas o judías que estaban cautivas en Egipto. Todavía no habían sido libradas, todavía no iban hacia la tierra prometida, sin embargo en preparación participaron de esa gloriosa cena. Y dice, Éxodo 12, 14, este será un día para recordar, cada año de generación en generación. Y dice el versículo 15, la segunda parte del primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. La levadura significaba algo que se mezclaba con la masa y como dice la escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Y el Señor decía, líbrense, apártense de la levadura de los fariseos, que era la mezcla, las doctrinas erróneas, el orgullo, la religiosidad, todas esas cosas que pudren la pureza de Dios en nuestros hogares. Pero el Señor nos dice que la Santa Cena debe ser participada con sencillez, sin levadura, con pureza. Quiera Dios restaurar la pureza en nuestros hogares, pureza en el entretenimiento, pureza en los medios sociales, pureza en la forma de hablar. Que el Señor saque toda crítica, todo espíritu criticón, todo enjuiciamiento y que nos dé corazones llenos de amor, de compasión y de pureza. Que realmente esta Santa Cena de la cual te invito a participar cuando quieras, cuando el Señor te guíe con algún otro familiar cristiano o aún con un vecino cristiano, o aún conectado en la internet con algún otro hermano, esto es un símbolo de la pureza familiar que Dios quiere derramar sobre nosotros. Dios te bendiga.